Gran pantalla estelar, de constelaciones, las miro y el viento sopla tu nombre No fuiste mi destino pero mi mejor viaje, el álbum de fotografías recordando los paisajes Gran pantalla estelar, de constelaciones, las miro y el viento sopla tu nombre No fuiste mi destino pero mi mejor viaje, el álbum de fotografías recordando los paisajes Hoy prendí otro cigarro, tu aroma se me está olvidando, mi mente me está condenando Mi corazón no quiere olvidarlo, que tú has marchado, no lo he superado Cada noche que pasaste sueño, viene la tormenta y despierto, estoy cansado de lo que siento Otro verso te estoy escribiendo, espero que seas feliz, te lo mereces Créeme cariño, nada se me apetece No hay cuidado de la mala gente El mundo está lleno de locos y dementes, hoy yo ya no puedo cuidarte Pero sé que eres inteligente, no te conviertas en algo inerte Te pido por favor, sé valiente Gran pantalla estelar, de constelaciones, las miro y el viento sopla tu nombre No fuiste mi destino pero mi mejor viaje, el álbum de fotografías recordando los paisajes Gran pantalla estelar, de constelaciones, las miro y el viento sopla tu nombre No fuiste mi destino pero mi mejor viaje, el álbum de fotografías recordando los paisajes Tu recuerdo me llega de la nada, me impacta como bala, mis sentimientos solo dañas Eres esa sustancia que quiero probarla, inhalo tu olvido por las mañanas Te perdí, no puedo retroceder, el tiempo se llevó lo que siempre anhelé La vida consume, los recuerdos que vivimos del ayer, del ayer, del ayer, del ayer La pantalla estelar, de constelaciones, las miro y el viento sopla tu nombre No fuiste mi destino pero mi mejor viaje, el álbum de fotografías recordando los paisajes Gracias por ver el video